Comienza mañana, ¿no? Con el tema del banderazo. Es decir, ya mañana empezará todo un despliegue policial especial por el clásico. Sí, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Sí, ya tenemos trabajando para mañana. A partir de las 7 horas es el banderazo que hace el hinchado de Ñur en su estadio. A partir de las 19 horas. Así que vamos a armar un dispositivo especial similar al de los partidos que hace Ñur cuando juega de local. Exacto. Es decir, mañana como si jugara Ñur en Uels, un partido común y corriente. Con corte de tránsito. Vamos a trabajar con el sistema de tribuna segura. Y bueno, a ver, los mismos controles que hacemos generalmente en el estadio al ingreso de los simpatizantes. La única diferencia es que en este caso no se le pide entrada porque van los socios del club. Gustavo, bueno, tiene diferentes características el operativo. Porque incluye el banderazo, como ustedes bien están comentando. Pero después también tiene una particularidad que es un fin de semana largo aquí en la ciudad de Rosario. Se sabe la llegada de mucha gente de distintas zonas. ¿Cómo sigue el mismo? Porque el partido es un horario que termina de día. Pero las sedes de los clubes estarán custodiadas. ¿Cómo será la llegada de los planteles? Uno desde Arroyo Seco, el otro desde Bella Vista. Bueno, sí. Nosotros tenemos dispuesto, sobre todo para el partido principal, o sea, para el partido de liga del día domingo, el cierre del club a partir de las 18 horas del día sábado. Con el cese de actividades deportivas y sociales. Y se va a cerrar el club hasta el otro día a las 9 de la mañana, que implantamos el servicio y empezamos a trabajar en todo el ámbito geográfico del estadio de Junso Alvois. Una vez terminado el partido, tenemos armado un dispositivo de seguridad en toda la ciudad que va a durar hasta el domingo, perdón, hasta el 1 a las 6 de la mañana. Así que estamos previendo que no haya ningún problema. Ningún problema. ¿Cuántos efectivos van a tener exclusivamente? El día de efectivo en total, para todo el ámbito de la ciudad, van a ser 800. En el partido clásico, en el estadio, en la zona de Ayacencia, van a ser 566 efectivos policiales. Bien. ¿Es un problema que sea de cara al fin de semana largo, digo, con el viacrucis del padre Ignacio, que también requiere tanta organización? Está bien, es antes, ¿no? Del domingo, pero son fechas excepcionales. Acá a Rosario llegarán cientos de miles de personas. ¿Influye en esto? Influye para el trabajo de la policía, ¿no? Claro. Porque, bueno, estamos trabajando a destajo y tratando de cubrir todas las necesidades de la prevención en todo el ámbito de la ciudad y en todos estos eventos. Pero, bueno, estamos organizados, creemos que va a salir todo bien y vamos a trabajar para ello, ¿no? ¿El parque el día domingo va a estar cerrado? Porque hablabas de que el club se cierra a las 18 horas del sábado. Digo, teniendo en cuenta esto, feriado, turismo, se va a poder ir. El parque Independencia, Isla de los Jardín de los Niños. ¿Se va a poder ir o no? El parque va a estar cerrado con los cortes de tránsito a partir de las 9 de la mañana, ¿sí? Hasta la financiación del partido. Tránsito. Pero, ¿la actividad en el parque se puede desarrollar igual? No, eso no se puede evitar. Obviamente, el que concurra a la zona del parque tiene que entender que hay un partido de fútbol y que va a haber mucha gente dando vuelta, ¿no? Sí. ¿En dónde considera, Pucheta, que está el foco de conflicto más grande o donde más deben prestar atención? ¿Qué es lo que más le preocupa a usted? ¿La previa al partido, el pospartido, cómo llegan los micros? Nosotros prestamos especial atención a todos. Obviamente, la previa, para nosotros, son los momentos más críticos del ingreso al estadio. Por eso le pedimos a la gente que vaya con anticipación. El estadio se va a abrir a las puertas del público a las 13.30 para que puedan llegar tranquilos, ordenados y no tengamos el inconveniente que llegan todos sobre la hora y quieren entrar todos juntos. Y, obviamente, eso no se puede porque, bueno, hay que cumplir ciertas normas de seguridad y, bueno, lleva su tiempo. Y la gente de Newell, perdón, ya te dejo, muchas veces denuncia que la policía le tira los caballos, que los trata mal. Sería importante que haya un trato cordial también de la policía. Que no vayan desmedro de ningún control, pero que puedan ser más amables con las familias y los socios que van a la cancha. Sí, mirá, nosotros, la verdad que con las familias no hemos tenido demasiados problemas. Obviamente, con los simpatizantes un poco más caracterizados se presta un poco más atención. Pero, bueno, nada, nosotros trabajamos para la seguridad de todos, ¿no? Así que vayan tranquilos y con tiempo que no van a tener ningún inconveniente. ¿El control sobre la documentación y demás se hace ya en las puertas del estadio o hay como una barrera anterior que se arma? Nosotros les llamamos, se instalan fenólicos y vallas, se llaman bretes y, bueno, van atravesando distintos controles a medida que van avanzando para ingresar al estadio. Hago hincapié en esto que señalamos desde el comienzo, ¿no? El traslado de los planteles, digo, porque ese es un dato también a la hora de la llegada del público de Neubels y seguramente también de los hinchas de Central que estarán buscando un lugar para ir a observar al partido ya que no puede estar en el estadio. ¿Custodiados desde Arroyo 1, desde Villavista al otro? ¿Cómo lo tienen pensado? Sí, sí, el Central viene de Arroyo Seco, viene encapsulado, una cápsula de seguridad establecida por la policía y ya en el peaje de General Lagos se desvía el tránsito, o sea, es un corte del tránsito para aquellos que vengan acompañando al plantel. Lo mismo pasa con Un Sorboi, vienen acompañados por la policía hasta el ingreso al estadio. Desde Villavista. ¿Y tienen ustedes conocimiento de que los hinchas de Central estén preparando una caravana para acompañar que podría complicar un poco este diagrama, esta cápsula en la cual iría el plantel? Hasta ahora no, pero bueno, entendemos que es un poco el folclore del fútbol y lo aceptamos como tal. Dentro de la cápsula de seguridad no puede ingresar ningún vehículo, de ningún tipo. Esto no es el agorero ni mucho menos, es complicado, es complicado. Es un sistema complicado en un fin de semana con una zona... Es muy pasional todo, entonces siempre estamos rozando algunas cuestiones que la gente no entiende, pero bueno, nosotros estamos para trabajarlo y que salga todo bien. ¿Algún mensaje que le quiera dar a los hinchas, a la gente, a la familia? No deja de ser un partido de fútbol, más allá de un tradicional rival y que hay que disfrutar, el ganador que sea feliz, que disfrute y que no pase más allá de eso. Es un partido de fútbol para disfrutarlo en la familia, en este caso en la cancha de Ñuil, pero bueno, nada, que se siga realizando en paz y que podamos disfrutar todo del partido. ¿Qué le han pedido a los dirigentes? Imagino que han tenido reuniones con Astor y con Belloso. ¿Qué se les sugiere desde el Ministerio de Seguridad a los presidentes de los clubes? Bueno, nosotros nos reunimos el lunes con ellos aquí y coordinamos varios puntos. La llegada de la comisión directiva de central al estadio, cómo lo vamos a ingresar, por dónde. Y le pedimos, bueno, colaboración en todos los aspectos. Tenemos muy buena colaboración, muy buena recepción de parte de ellos, así que aceptaron todas nuestras sugerencias y bueno, el domingo veremos cómo resulta. Obviamente está prohibida la pirotecnia y ese es un punto que nosotros hacemos mucho hincapié. Inclusive estamos llevando adelante una campaña, como ustedes lo habrán visto por ahí también, para los chicos que tienen algún problema de autismo. Así que le pedimos, por favor, que el cero pirotecnia, por lo menos ni bomba de estruendo ni pirotecnia sonora. ¿Y van a requisar el estadio para ver si antes del partido están ahí las pirotecnias? Sí, el sábado a las 18 horas el estadio tiene que estar cerrado y sin personas a disposición de la policía para hacer todos los chequeos correspondientes. Se va a hacer un chequeo el sábado y otro el domingo por la mañana. Y con respecto a la barra brava de Newell's, ¿tienen alguna preocupación, alguna atención especial? Había algunos casos bastante resonantes, como por ejemplo el crimen de Jimmy Altamirano en la puerta 6 del club, con un mensaje en donde se nombraba personas vinculadas a la barra. ¿Qué le están prestando atención? ¿Tienen algún temor en este aspecto? Nosotros trabajábamos mucho y estamos en contacto permanente con el MPA, con el Ministerio Público de la Acusación, y ellos nos van bajando algunas líneas con respecto a lo que quieren. Nosotros tenemos el sistema de tribuna segura y lo aplicamos a rajatabla, y aquel que tenga alguna admisión no va a poder ingresar al estadio. Bien. Muy bien, Gustavo Pucheta, funcionario del Ministerio de Seguridad. Gracias por estos detalles. 800 policías entonces, abocados al clásico el día domingo. Operativo que arranca mañana con el banderazo y que termina el domingo a las 6 de la mañana. Ojalá salga todo bien, fundamentalmente. Si me permite hacer una acotación más, vamos a trabajar en conjunto con la municipalidad sobre las arterias principales, Ovidio Lago, Oroño y Pellegrini, con el tema de Trapito, de Cuidacoches. Ah, perfecto. No está permitida la actividad y, bueno... ¿Los van a controlar? Algunos van a actuar en consecuencia. ¿Pero cómo va a ser ese control, Pucheta? Porque sabemos que la gente a veces es extorsionada con una tarifa que es de manera muy violenta y es difícil llamar al 911 que venga, a veces uno está apurado, y esta gente es muy violenta, responden por lo general a las barras. ¿Cómo hay que actuar? ¿Qué tiene que saber el automovilista cuando llega? ¿Quiere dejar el auto por Montevideo, por Ceballos, por 9 de Julio, y alguien le pide una tarifa y lo amenaza con rayarle el auto? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, nosotros vamos a trabajar en la prevención para limpiar la zona, disculpe el término, o sea, para que no estén en ese momento estas personas. Llegado el caso, si alguno es víctima de este hecho, nosotros intervenimos, le damos lugar y conocimiento de la justicia, lo llevamos detenido, pero por supuesto la víctima tiene que también ir a hacer su declaración, a hacer la denuncia, que no es más difícil porque quieren ir a ver el espectáculo, pero entonces muchas veces desisten de hacer la denuncia para ir a la cancha, ¿no? Pero la idea es ir de alguna manera controlando antes, para que si detectan algún trapito... Yo establezco la prevención para barrer la zona, para si vemos algunos que están en la zona, comentarles que necesitan su actitud, y si no, bueno, serán trasladados a la comisaría jurisdiccional. Bueno, queda claro, ojalá resulte todo en paz. Adherimos a eso, que sea una fiesta realmente de la ciudad, que puedan hacer un trabajo tranquilo y que el lunes en las noticias hablemos del resultado del clásico y nada más que esto. Gracias, Pucheta. Esperemos así sea, que tengan muy buenas tardes.